Hola que tal mis queridos amigos amantes al Folclore Vallenato El día de hoy conoceremos la historia que quizás muchos de nosotros ya sabemos Pero como nosotros los seguidores del Folclore Vallenato somos millones Pues de lógica faltan muchísimas personas que aún no la conocen Se trata de la historia de esta canción Muere una flor Esta canción que a veces en las redes sociales vemos como la cogen de meme Muere una flor Uno de los grandes clásicos del Binomio de Oro al lado de Israel Romero Que compuso este maestro Fernando Meneses Esta canción nació de la historia de amor entre dos estudiantes Uno de ellos compañero de la universidad Estudiaba también medicina lo mismo que el maestro Fernando Meneses Al igual que la mujer que protagonizó esta historia Y es que resumiendo un poco Estos dos personajes durante toda la carrera estuvieron de novios Juraron prometerse amor hasta llegar a adaptar No tuvieron según la historia ni siquiera relaciones sexuales Y justamente cuando por fin se casan Solamente duraron 15 días conviviendo Pues él la terminó dejando La abandonó Y es precisamente ese momento cuando el maestro Fernando Meneses se inspira Compone esta canción Que quedó plasmada en la obra de aquellos momentos muy eróticos En esta habla sobre la erección La defloración, el orgasmo, la eyaculación y el embarazo Pues en la segunda estrofa de la canción Fernando Meneses esconde detrás de unos hermosos versos La historia de pasión Un silio encendido de amor que se trata de la erección De ilusiones que perdida mueren en vuelo Quien en mando van sus emociones y anhelos Eso quiere hablar de la penetración Y al viendo desvanece su luz de pasión La flor su pétalo abrió La estremeció en matutino Besó el rocío Ahí habló del orgasmo Pero ese beso inundó su pecho de frío Y es ahí cuando habla de la eyaculación Este gran maestro Fernando Meneses Pero aún ahí sigue esta estrofa y dice Y así el lucero de su cielo se estudió Me duelen tus ansias de amor Me duelen como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llenar de amor con tus manos vacías Ahí hablaba del embarazo Ahora escuchemos las palabras del mismo maestro Confirmando esto que yo les acabo de decir Chocolisto sin azúcar Dale a tu familia el sabor O sea Ángel Villanueva Esta canción que vamos a interpretar ahora También es otra de las canciones éxitos Del binomio oro Y se la compuse Gracias hermano Se la compuse a otro amigo médico Que estudió conmigo aquí también En Cartagena Hoy en día es anestesiólogo En la ciudad de Barranquilla Porque él tuvo desde el primer año de medicina Hasta el último La misma novia Él era un tipo simpático Ampático Un moreno, alto, ojos verdes En tronco En las mujeres Agradabilísimo Entonces tenía muchas novias Muchas mujeres Pero la novia del real Era siempre la misma Y ella era una mujer muy linda De Valledupar también Todo el mundo suponía Que cuando termináramos la carrera en medicina Se iban a casar E iban a ser una bonita pareja Y efectivamente cuando terminamos la carrera Se casaron Pero solo demoraron 15 días casados Entonces Sonaron Yo le digo a ella A mi amiga Que ella es como una canción muy linda Que va silbando el viento Pero que de pronto Tropieza contra una montaña muy alta Que es la montaña de la incomprensión Y queda inconclusa Y la comparo Con un sirio de iglesia Que entre la llama más crece Se va agotando en su propio jugo Que es el amor Y comparo las primeras relaciones sexuales de ellos Con el rocío que besa la flor por la mañana Pero en este caso El rocío era el semen de él Y la flor cuando abre sus pétalos Es la entrega que hace su esposa Pero Ese rocío Lo que hizo fue quemarle los pétalos a esa flor La canción se llama Muere una flor Y la grabó el binomio de Borotameca Doctor Alain Carca